El Salmo de Lunes 17 Pero nos ayuda en la reflexión y en la profundización litúrgica que hace este día la iglesia Acompáñenos Abandonaron a Dios que les dio la vida Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos e hijas El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban Porque son una generación depravada, unos hijos infieles Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios Y me han encolerizado con sus ídolos Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo Y los voy a encolerizar con una nación insensata Este es el capítulo 32 del libro del Deuteronomio Recuerde que el Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia Es decir, es parte del Pentateuco El Deuteronomio o también conocido como libro de la segunda inspiración Pues se detiene en este capítulo 32 para denunciar un grave pecado El pueblo que se ha ido con otros ídolos Otras deidades Aquí dice, se fueron con un Dios que no es Dios Obviamente el único Dios es nuestro Dios Todopoderoso, Yahvé Yahvé Sebaot, como va a decir muchas veces el Antiguo Testamento Este Dios ha sido dejado por otros aparentes dioses Que al final son ídolos Todo lo que sustituye a Dios es un ídolo ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué tienes en primer lugar que ha quitado al verdadero Dios? ¿En tu vida qué es prioridad por encima de todo? Debe de ser Dios Es vivir el primer mandamiento Al final esto que compone la Torá, la ley Nos hace recordar vivir el primer mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Que está en Éxodo 20 Pero también en este libro de Deuteronomio en el capítulo 5 Amar a Dios sobre todas las cosas Y no irnos en otras realidades Que solo van a hacer que nuestra vida se pierda y se desvíe Sigamos entonces esta proclamación de Deuteronomio 32 Nosotros por favor no abandonemos al verdadero Dios Que en este tiempo de pandemia recordemos Es el Dios de la vida Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!